Saludos, muy buenos días, aquí de nuevo con ustedes, este miércoles 18 de enero del año 2023. Así avanzando el año 2023. Gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva entrega de su telediario Uno Más Uno. Hoy con muchísimas noticias que comentar, comenzando con que ya Jean Alain Rodríguez va para su casa, va a dormir en su casa, va a retornar a su casa después de un año y 18 meses en prisión, en prisión preventiva. Ayer un juez varió la medida de coerción por prisión domiciliaria y otras añadiduras. Garantía económica, imposición de grilletes y también impedimento de salida. Así es. Bueno, esa es la noticia del día, pero se esperaba que ocurriera. Sí, se veía venir. Se veía venir, los procesos judiciales aquí son extremadamente lentos, la población se queja, pero los abogados se la saben ingeniar para acelerar o retrasar los procesos dependiendo de su conveniencia. Y en este caso, se han salido con la suya, ¿verdad? Sí. Ante el cumplimiento de la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva que había impuesto la justicia, parece que no había otra solución que no fuera esta que acaba de adoptar. Hay que aclarar, porque todavía hay gente confundida, que no ha sido liberado de culpa, no ha sido liberado de la acusación, que ese proceso continúa y que será en el juicio de fondo, cuando se emitirá una sentencia condenatoria o absolutoria con relación a este caso. Y para eso falta tiempo todavía. Falta tiempo, no sabemos hasta cuándo, pero falta tiempo. En la medida en que transcurre el tiempo, van a la redundancia, milicen, los abogados confían que se pueda producir también un cambio de gobierno y de autoridades en el ministerio público que favorezcan a Jean Alain Rodríguez y a sus coacusados. Sí, no, no hay que dudar que haya personas que estén apostando a eso. De hecho, parte de la estrategia de alguna barra de defensa es dilatar los procesos contando con eso, con que ya este 2023 es un año preelectoral y que ya para el 24 pudiera haber un cambio de gestión o de gobierno, o por lo menos del ministerio público. Pero mientras tanto, hay que enfatizar esa idea que tú dices, Adalberto, que es clave no se trata de una libertad simple y pura, sino simplemente una variación de la medida de coerción que son parte de las condiciones que están contempladas en la ley. No obstante, ayer el ministerio público reaccionaba preocupado en un sentido porque advertía que en el caso de Jean Alain no se trata de un preso cualquiera. Ciertamente hemos estado viendo como en otros casos que tienen que ver con corrupción, el caso Coral, el caso Antipulpo, los principales imputados han sido beneficiados también con este tipo de medidas que se le ha variado la medida de coerción. Pero en el caso de Jean Alain, aparte de lo que pasaba en la audiencia de ayer, el ministerio público advertía que hay al menos tres personas que están bajo el sistema de protección de testigos porque habrían sido intimidados, en algunos casos hasta se le había ofrecido dinero para que no testificaran, además del tema del peligro de fuga. Pero yo creo que el tema de la fuga, el juez lo reconocía ayer cuando un poco le imponía algunas medidas como el tema del grillete electrónico o el impedimento de salida. Pero este caso no se queda aquí, todavía queda bastante caso por delante. Adalberto, yo creo que aquí lo más importante es que la ciudadanía sepa que es uno de los elementos de garantía para que en este caso no haya impunidad, porque es la presión social la que causó que poco mucho, porque yo estoy de acuerdo contigo en que se ha avanzado muy poco, pero poco mucho el tema corrupción sea hoy noticia y esté en las primeras planas. Y desde otra perspectiva, porque en realidad ha habido acciones. Sí, pero muy, muy flojas. Bueno, pero por primera vez tú tienes militares activos. Sí, claro. No, pero cuando yo digo muy floja jamás merece a lo que pasa actualmente, sino a lo que pasaba antes. Y mira, año y medio, más de año y medio en la cárcel. Un ex procurador de la república y miembro del comité central de quien fue un partido de gobierno. Y un hermano de un ex presidente de la república ha corrido también una suerte similar. O sea, ha habido acciones. Sí. Bueno, miliciense es uno de los temas. Otro tema, hay dos temas económicos importantes que se trascendieron, que se produjeron en el día de ayer. Por una parte, la Junta Monetaria decidió liberar alrededor de 21 mil millones, más de 21 mil millones de pesos. 21 mil 400 millones de pesos. Para ser invertido en construcción y viviendas, especialmente viviendas. Es una política contradictoria a la que viene aplicando el Banco Central con el apoyo de la Junta Monetaria. En el sentido de que los bancos centrales en el mundo entero están restringiendo la del circulante, recogiendo dinero. Ese dinero que se puso a circular durante la pandemia y durante la guerra para afrontar las consecuencias de una situación económica muy difícil a nivel internacional. Ese dinero se comenzó a recoger desde hace ya seis meses, seis o siete meses. Y ha pasado en toda parte igual. Aquí, en la vía principal por la cual se ha hecho esto, fueron dos. Una, la apreciación del peso. Y dos, el incremento de las tasas de interés. Sobre todo la tasa promedio de interés que la fija el Banco Central. Esto con el fin de que la gente se sienta más atractivo teniendo su dinero paralizado que invirtiéndolo en cualquier tipo de situación. Endeudarse cuesta mucho. Bueno, pues, esta medida pone a circular dinero. Y mucho, de nuevo, el propósito puede ser lo más noble posible, pero podría tener un impacto inflacionario fuerte. Hay que esperar los análisis de los expertos en la materia, pero a simple vista esto es lo que podría ocurrir. Bueno, hay la necesidad de que se inviertan capitales, lo han dicho los economistas. Ayer lo decía nuestro experto en economía de este programa, Antonio Siriaco. Pero eso tiene que hacerse con garantía, con cierta garantía, de que el impacto no va a ser peor a lo que se quiere. El impacto negativo no va a ser peor al impacto positivo que se procuraría con medidas de este tipo. La otra medida económica tiene que ver con las ruedas de prensa que ofreció en Palacio Nacional el gobierno, el equipo económico del gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader. En esa rueda de prensa, que fue para resaltar la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana, se abordó el tema de la deuda externa. Y esto concentró la atención de los periodistas, de los medios, y es lo que han resaltado durante el día de hoy los diarios de papel y los diarios digitales. Mira, sobre el primer punto, yo estoy de acuerdo contigo en que la decisión tomada por la Junta Monetaria, y de hecho también concluía yo y llegaba a ese análisis, de que esto pudiera tener un efecto inmerso en el tema de la inflación. No sé, tal vez las autoridades se sienten confiadas. De hecho, el más reciente informe del Banco Central sobre el tema de inflación insiste en su narrativa, de que ya aquí en República Dominicana la inflación está siendo controlada y que va mostrando una tendencia a la baja. De hecho, ahora mismo se está celebrando el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, y cuando se analizan los riesgos a los que se han enfrentado las economías a nivel internacional o a nivel mundial, el tema de la inflación sigue siendo el primero. Pero hay que decir, con la política restrictiva que comenzó a tomar el Banco Central el año pasado, el sector construcción fue justamente uno de los más afectados. Y cuando uno veía los informes, tanto a nivel público como a nivel privado, siendo este un sector tan importante, porque es un sector que te dinamiza empleo, que te garantiza mano de obra, era uno de los sectores más afectados por esa política restrictiva del Banco Central, porque aquí en República Dominicana la gente toma dinero empresarial para tres cosas, o para pagar deudas, o para comprar casas, o también para comprar vehículos. Pero es lo que ha pasado en el mundo entero, Mílice. Mira, en Estados Unidos, que ha mostrado indicadores favorables de su economía, más halagüeños, está un pronóstico bastante negativo. Pero en los Estados Unidos, la venta de viviendas decreció en un 38%, es el peor indicador que tiene Estados Unidos en ese sentido. Y en Europa está pasando exactamente lo mismo. En Canadá, hoy veía un informe de cómo se derrumbó en la media, porque la restricción del circulante trae como consecuencia eso. ¿Quién va a coger un préstamo, altísimos intereses, con una situación de incertidumbre en la economía familiar, nacional e internacional? Es lógico que tú lo pienses dos veces, porque puedes perderlo todo en busca de un bienestar. Entonces, eso es lo que ha pasado en el mundo entero con relación a esto. Y además aquí, aunque la inflación esté bajando, anda a ver cuánto cuesta una funda de cemento. ¿460 pesos? Claro. Eso es un diclo bajito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque llegó casi a 500, pero es caro, caro, muy caro, Milicent. Y hablar de los demás materiales de construcción. Buscando la racionalidad de la medida que anunció ayer la Junta Monetaria, la liberación de cambios legales, tal vez eso, para yompear ese sector que fue afectado por ese tipo de política económica y que ciertamente es un sector que históricamente se ha caracterizado por aportar mucho. Entonces sería una rectificación de la política restrictiva. Es una, vamos a invertir, vamos, no se preocupen, que la inflación ya está controlada. Es lo que yo entiendo. Vamos a ver. Sí, y como tú dices, vamos a esperar la opinión de... Pero tú hablabas de Davos, lo que está pasando. Mira, la semana pasada terminó con informes muy pesimistas. Pero muy pesimistas. Muy negativos a nivel del mundo, de la economía mundial, porque los tres polos más importantes, que son China, Europa y Estados Unidos, estaban abocados a una recesión inminente llamada. Sin embargo, en Davos se está hablando de manera diferente. Sí. Se está diciendo que la economía se va a reactivar. Se presentaron informes, informes académicos, informes de los empresarios e informes también de organismos especializados en economía. Y esto, pues, uno no sabe. Dice, bueno, China tiene dificultades y probablemente se le prolongue esas dificultades por cuatro, cinco, seis meses, pero el porvenir, el futuro indica que China va a volver a crecer un 5% el año actual. Claro, tal vez el segundo semestre, pero este año. Y en Estados Unidos, que se vaticinaba una recesión ya ahora, bueno, se decía que a final del año no se produjo, y ahora, pues, tú tienes indicadores positivos que animan a los inversionistas, como el caso del empleo. El empleo en Estados Unidos apenas, el desempleo apenas anda en 3.5%, casi la mitad de lo que tiene Europa. Y esto es sumamente importante. El consumo seguido creciendo independientemente de las medidas que ha tomado la Reserva Federal. Y en Europa, pues, Alemania, bueno, ahora lo plantearon en el foro, en este foro, Alemania dice, nos estamos recuperando, España dice, nos estamos recuperando. Y esto, cuando se habla de Alemania, que es uno de los países que más sufrió las consecuencias de la guerra, sobre todo, no de la pandemia, sino de la guerra en su economía, si Alemania se dice que es la locomotora de... ¿De Europa? De Europa. Lo es. Entonces, hay indicadores favorables, y el precio del petróleo sigue más o menos por debajo de todo lo que se ha predicho. Se había dicho, señores, que el petróleo iba a superar los 200 dólares del barril. Están en 80. Están en 85, 80, 83, 82. En promedio de 80. Todavía inestable, pero en la baja. De manera que esa es la situación económica, macroeconómica que hay. Y el impacto del contexto internacional en la economía local es evidente, ¿verdad? Sí, sí. Es evidente, pero hay que manejarse con cuidado. Y estas medidas, yo no sé, pero luce un poco precipitada, ¿verdad? O sea, tal vez había que esperar un poquito más. Pero bueno, a construir viviendas y a construir otras obras. Porque además este es un año pre-editoral. Sí, ese es. Hay que hacer algo, hay que poner a circular dinero. Ese es el punto. Y tú tenías la oposición con ese discurso de que no han construido, que no se construye. No, pero el gobierno está en buenas condiciones porque, fíjate, este año va a inaugurar la circunvalación de Baní. La circunvalación de Azoa. El teleférico de los arcarrisos que será una de las primeras obras que va a inaugurar. Va a avanzar muchísimo la autopista Duarte, que se metieron en ese lío de reconstruirla entera. Y bueno, hay problemas. O sea, cuando se está reconstruyendo, la gente protesta. Pero después que ven la cosa hecha, entonces el gobierno tiene posibilidad de inaugurar grandes obras. Pero también hay que suponer que decenas, para no decir cientos, de las 500 obras que está construyendo, obras públicas, también van a ser inauguradas pequeñas obras. Reconstrucción de calles en algunos lugares, construcción de puentes en otros lugares. El tema de las escuelas, el tema de las escuelas, tiene que avanzar. Entonces el gobierno va a tener, el presidente Luis Obinader va a tener mucho trabajo, va a tener que ir a muchos lugares a inaugurar estas obras. Y esto pues va en su favor y le da en la cara a la oposición, que dice que este gobierno nada más da picaso y palazo. Y palazo, pico y pala. Bueno, ya casi cerrando esta perspectiva, porque ya tenemos aquí en el estudio a nuestro invitado de hoy, mencionar algunos hechos que inciden. De la deuda tú no vas a decir nada. Bueno, yo de la deuda te puedo decir. Nosotros la semana pasada tuvimos en el almuerzo corrido al ministro de Hacienda y le preguntamos sobre el cuestionamiento o qué se hace, a raíz de que este es un gobierno que está recurriendo mucho a la figura de los préstamos. Y él nos explicaba algo que es básico. Él decía, mira, los gobiernos tienen dos formas de financiarse. Una son los impuestos y aquí para aumentar los impuestos hay que hacer una reforma fiscal. Y tú sabes, Adalberto, que el gobierno retiró esa propuesta. Y este año, que es un año preelectoral, a nadie le cabe en la cabeza que se va a hablar de reforma fiscal. Y el otro elemento es el endeudamiento. Ahora bien, él hablaba de que esa política de endeudamiento se ha hecho en el marco de la sanidad macroeconómica. Decía que la meta era un 3% más o menos del PIB y que se ha mantenido en ese marco. Pero hay otra manera, no son solamente eso. A ver, a ver, acréguela. ¿Reducir los gastos? Bueno, sí. ¿La calidad del gasto? No, no solamente la calidad, los gastos. Sí, y la reducción, claro. Porque si tú dices, mira, son 500 obras, yo inicio 250. Sí, el tema... Porque así, cuando tú tienes crisis en tu casa, ¿qué tú haces? Sí, pero el tema es que a nivel macroeconómico, más que reducción, uno siempre tiene que apostar por la calidad del gasto. Porque estamos hablando de que una reducción del gasto pudiera implicar que el gobierno disminuye inversión, por ejemplo, en los sectores sociales o disminuye inversión en infraestructura. Entonces, con el contexto económico de hoy día, eso pudiera, Adalberto, abonar a una posible recesión. Entonces, yo creo que más que reducir, y ahí concuerdo contigo cuando tú hablas de que tenemos que apostar a que el Estado sea un Estado con recursos, un Estado fuerte, lo que hay que abogar siempre es por la calidad del gasto. Bueno, el tema, la calidad del gasto está clarísimo, y el gobierno dice que ha avanzado en eso. Pero estamos hablando del gasto en sentido general, mírgense. Es que los gobiernos actúan en medio de la crisis como si fueran ricos. Y recuérdense que después lo pagamos con impuestos. Claro, que tarde está cuando lo pagamos nosotros. Con inflación, con impuestos, con necesidades. Ningún gobierno quiere decir, mira, si yo lo tengo que hacer, porque hay necesidades insatisfechas por doquier y en grandes proporciones. Podemos reducir, porque llega un momento, señoras y señores, que alguno no quiera, tiene que hacerlo, porque ya nadie le presta. Y no solamente nadie le presta, le van a los polizones a cobrar. Y las condiciones de su precio. Y eso es, así como se da en el hogar, se da también en la sociedad. Pero los gobiernos de eso no hablan, de manera que no son solo dos caminos. Hay un tercero. La austeridad. Sí. Que una vez se hablaba de eso, pero ya eso es mala palabra. Dios, Dios. Y los gobiernos no aplican nada en ese sentido. Mírense, vamos a hacer una pausa. Sí. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, vamos a conversar con el director de Promesa, Adolfo Pérez de León. Y más tarde, con Altagracia Paulino, que nos va a hablar un poco de consumo. ¡Gracias!